Orgullo Unal Luis Eduardo Augusto Espineda, estudiante de música instrumental trombón del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, ocupó el segundo lugar en el International Music Competition 2021, en el que participaron más de mil intérpretes de todo el mundo en diferentes categorías. Inicié mi trayectoria musical en el CESFA, en el Centro Artístico Juvenil Salesiano, de la obra salesiana del Niño Jesús en el 20 de julio, bajo los parámetros del padre maestro Julio Ítaro Suárez, que en paz descanse. Había un proceso, aún existe, un semillero de formación bastante importante, donde tienen una banda sinfónica, hoy día una orquesta sinfónica, docentes, en fin, yo soy de la primera generación que estuve allí, gracias a Dios, siempre conté con el apoyo del padre maestro Julio Ítaro Suárez de la obra salesiana para salir avante y posteriormente me apoyaron para ingresar a estudiar a la Escuela de la Sinfónica Junial de Colombia y bueno, se fueron abriendo muchos pasos. La participación fue 100% virtual y para cada ronda se debía enviar un video con un conjunto de interpretaciones de música clásica de diferentes periodos, con duración mínima de siete minutos y máxima de veinte minutos. El mayor reto del concurso es que en primera instancia creer que es posible, que puedes estar allá en esa final, que puedes ocupar un puesto de privilegio y competir con personas del Superior de París, de Julliard School, del Superior de León, del Liceo de Barcelona, de la Escuela Reina Sofía de Madrid, en fin, escuelas, conservatorios, universidades muy prestigiosos. Creer que puedes competir contra ellos y estar a la par y poder ocupar un puesto de privilegio. Creo que eso es fundamental y en mi caso, tener fe en la convicción y que era posible fue determinante. La preparación, claro, va de la mano, pero para mí ese fue el mayor reto. Tenemos demasiado nivel y talento en nuestro país, en el conservatorio en particular, y muchas veces vas a competir contra estos estudiantes que sabes quiénes son, sabes las universidades y demás y te limita un poco, pero ese fue el mayor reto y bueno, gracias a Dios, todo se dio de la mejor forma. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Significa mucho, sabes, allí no vas como, no vas a título personal, vas representando el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, vas representando a tu país en un concurso a nivel mundial y ocupar ese segundo lugar en este, es muy, muy, muy importante, es aportar ese granito de arena en esos altos estándares que tiene como tal, que tenemos, como tal en la universidad a través del estudiantado, de los docentes, en fin, a nivel mundial. Nosotros, el Conservatorio de Música, no somos ajeno a ello, insisto en esto, ese granito de arena en la parte de la música clásica o académica a nivel mundial, así que significa demasiado y definitivamente es un orgullo unal y agradezco inmensamente a la universidad por hacer difusión del mismo y valorar aquello que hacemos en pro a la misma. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.